Una vida, un amor, un destino, y cuando menos te lo espera, se acaba el camino. Piénsalo. Si todo lo que empieza tiene que acabar, venimos de prestado y esa es la verdad. Un día estás aquí y pasa o te vas, te han regalado una vida, aprovechala. No le des disgusto a la vieja y mientras la tengas, bendícela. Procura que no te vean tres reas, que nunca en tu tumba tengas que llorar. Lo que tú siembras recoge la vida, no seas suicida, busca tu salida. La delincuencia y violencia terminan las alas de urgencia pasando fatiga. Búscate el panón raramente, busca lo tuyo sin depender de nadie. No te fíes lo que tengas de enfrente, de la vanidad y la envidia debes de apartarte. Y disfruta, ríe y llora siempre, cuando te equivoque de lo malo aprende. Dale tu amor a la mujer que te entiende, tiene una vida, de ti depende. Si todo lo que empieza tiene que acabar, venimos de prestado y esa es la verdad. Un día estás aquí y pasa o te vas, te han regalado una vida, aprovechala. Me viví la vida loca, sin que aprovecha la vida que te toca. La felicidad se encuentra en pequeñas cosas, algo más que dinero en una loza. Que no me falte mi rato de charla, mi gente, mi ambiente, mi rollo, mi whatsapp. La música alta, mi mamá tranquila, senta en el sofá más grande de la casa. Un café a media tarde, la noche de parque en verano con tolo, compadre. Esos ratos que son inolvidables, matando la pena, fumándonos el aire. Esos momentos que nunca me falten, busco lo mío con Dios por delante. Ya me caí, aprendí a levantarme, vivo mi vida, no vivo la de nadie. Si todo lo que empieza tiene que acabar, principio y final. Venimos de prestado y esa es la verdad, una vida regalada. Un día estás aquí y pasa o te vas, y nadie sabe cuándo le va a tocar. Acéptalo, te han regalado una vida, aprovechala. One love, one life, one destiny. A veces no somos lo suficientemente conscientes de la fragilidad que tiene la vida humana. De lo rápido que en un momento te desaparece. Así que vivan intensamente y tengan siempre presente a su gente. Porque ya mismo nos vamos. No sean dementes. One love. 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 ¡Suscríbete al canal!